Shalom, shalom, desde el barco pirata otra vez. Quiero que me ayudes a poner orden. Mira, yo te conté ya hace días que estoy trabajando muy concentrado en un libro basado en las 22 bendiciones matinales que nos legaron nuestros sabios. Las 22 bendiciones con que empieza cada jornada son un tesoro impresionante de sabiduría y son como las llaves de 22 candados que abren todas las puertas que separan nuestro despertar de la vigilia más profunda y perfecta que podemos tener, de lo más cerca que somos capaces de ser cuando despiertos de lo divino. Y todas las mañanas mi tefilá, mi plegaria personal empieza en general con esas 22 rajot que las pronuncio mientras camino por acá por mi pequeño vergel. Acá puedes ver los tomates creciendo que los plantamos hace algunas semanas juntos. Ahí están creciendo papas. Y por ahí seguimos haciendo crecer cosas para reproducir vida y para sentirnos bien. Y es muy propicio entonces pronunciar bendiciones mientras camino por aquí. Y después de pronunciar las bendiciones matinales me sirvo algún buen mate y camino un rato más pensando preparando la mente hacia las tareas del día o hacia lo que yo creo que van a ser las tareas del día. Hace semanas, semana y pico estaba en eso caminando por este bonito pasillo y de repente estaba buscando estaba buscando contextos estaba buscando frases estaba buscando citas que me sirvieran para explicar algo en particular dentro del mundo este de las bendiciones. Y entonces en un momento me vino a la cabeza un verso un verso que dice que empieza diciendo quiero invitarte a caminar la playa acaso tomados de la mano. Y ese verso me sobresaltó de alguna manera respondía a lo que yo estaba buscando de lejos. Lo que me sobresaltó es que ese verso es parte de un libro que hace muchos años que no veía. Y ahora la historia empieza un poco más atrás. Presta atención porque Shem nos regala dibujos tan maravillosos en los bucles que vinimos a iluminar en este mundo rumbo a la unidad que a veces hay que sentarse a pensar tranquilo y desbrozar las cosas. Hace cien años monedas más, monedas menos Jean Paul Sartre publicó una novela llamada La Náusea. Si le creemos a la introducción no lo escribió él lo que hay ahí sino que él publicó con o sin permiso el diario íntimo de un tal Antoine Roquentin el diario íntimo de la verdad unos pocos días de Roquentin que son sus últimos días en la aldea de Bouville en la ciudad de Bouville Antoine Roquentin vivía por esos tiempos en Bouville abocado a investigar la vida para escribir una biografía de un personaje que le era completamente elusivo de un personaje que se perdía en la irrelevancia cuando él trataba de atribuirle un personaje ya muerto por supuesto y él trataba de atribuirle las cosas que los testimonios históricos permitían atribuirle y nada parecía venir del personaje que era el marqués de Rolbon sino que Roquentin advertía en su trabajo de historiador que en realidad era inevitable ser un ficcionador siempre que que él tenía algunas referencias y algunos documentos pero lo que él tejía con todo eso no era de Rolbon era de él y y Antoine Roquentin vivía con tremenda angustia su búsqueda de significado o su exigencia de significado y de a ratos su renuncia al significado y vivió una vida una vida terrible al menos durante todos esos días en que lo acompañamos en Boville hasta que abandonó ahora Sartre publicó el diario íntimo de Don Roquentin a finales de los años 20 o principios de los 30 del siglo XX 50 60 años más tarde un día 1986 yo en ese momento vivía en Jerusalén estudiaba en una yeshiva era escandalosamente joven tenía mi primera barba estudiaba en la yeshiva y me maravillaba de una biblioteca increíblemente llena de sabiduría y de tanta gente de los 300 estudiantes de la yeshiva que cualquiera de ellos sabía mucho más que yo y cualquiera de ellos si yo le tiraba de la manga y le pedía que me explicara este libro venía gustosamente y me enseñaba era una época gloriosa de la vida todo se estaba descubriendo y yo a veces iba caminando desde la yeshiva en el barrio de Kiriat Moshe atravesando toda la calle Yafo y el centro de la ciudad hasta la puerta de Yafo el final de la calle Yafo donde están las murallas y tú entras en la ciudad vieja de Jerusalén y en tiempos de alguna forma de paz cuando llegas ahí a la puerta de Yafo en la entrada de la ciudad vieja de Jerusalén como rumbo al muro occidental al Kota el Hamad Arabí hay una feria antiquísimo y son árabes que responden a lo que hoy día se llama palestinos aunque no existan y haya existido nunca un pueblo con ese nombre pero son árabes de por ahí que tienen puestos tiendas de cosas típicas y características de ellos y arte y artesanía y y golosinas y tantas cosas y a veces yo iba hasta ahí hasta la puerta de Yafo era muy fácil en esos momentos identificar a un turista porque todos venían con cámaras colgadas del cuello y yo paraba a turistas y les preguntaba do you want to buy souvenirs I have the best prices for you y entonces llevaba a los turistas a uno u otro puesto de algún otro de alguno u otro de los árabes que estaban por ahí con quien yo ya había convenido una comisión y me ganaba unos pesos que servían para libros extra o cerveza y a veces a la vuelta de ahí hacia la yeshiva volví a atravesar toda la calle Yafo y al llegar casi hasta la feria de Mahané y Audá me encontraba con la mole inmensa de Vinianclal Vinianclal es un edificio que si su nombre lo traduzco fácil al español digo el edificio general y estaría muy bien solo que no se llama así por eso pero no importa Vinianclal es un edificio que parece diseñado por Escher ocupa una manzana entera tiene una cantidad indefinida de entradas por distintas calles está todo repartido en semipisos es completamente laberíntico y hay adentro absolutamente de todo tú puedes entrar a Vinianclal seguro es muy fácil entrar a Vinianclal lo que no es del todo seguro es que logras salir alguna vez pero en la primera entrada en la más alta entrada de Vinianclal por la calle Yafo había en aquel entonces y siga habiendo hoy ni bien tú entras en el primer local a la izquierda o segundo local a la izquierda una librería de segunda mano y a mí me encantaba ir a esa librería de segunda mano que tenía libros en una variedad de idiomas incluso en español y un día llego ahí un día llego por ahí a esta librería y me encuentro en uno de los cajones de ofertas que hay a la entrada me encuentro un ejemplar de La Náusea que es como tituló Jean Paul Sartre al diario íntimo de Antoine Rocantin cuando lo publicó como novela me encuentro con La Náusea yo no conocía a Sartre pero el nombre me llamó poderosamente la atención ojí el libro apenas ahí encontré algún pasaje que me atrapó lo compré y me lo llevé conmigo lo leía en la yeshiva seguramente sentado en en mi terraza seguramente tomando bermud me comí ese libro La Náusea de Jean Paul Sartre te lleva te lleva un punto o al menos a mí me llevó un punto en el cual me angustié muchísimo porque este Rocantin un hombre tan profundo tan culto con tal profundísima capacidad de abstracción y yo lo leía y sentía se queda haz todo un camino y se queda y se rinde un metro antes de llegar como en aquel chiste de Condorito que cruzaba el canal de la mancha a nado y va y nada y nada y nada y lo siguen con lanchas y cuando le falta menos de 100 metros para llegar a la otra orilla y ya todo el mundo está festejando de pronto da media vuelta y empieza a nadar para el otro lado y entonces le preguntan los periodistas que ven las lanchas ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué? estaba a punto de llegar y se dio vuelta y Condorito responde no, no porque estoy muy cansado mejor vuelvo y caramba volverle iba a costar muchísimo más algo parecido estabas a punto de llegar precisaba ser el último envión y sin embargo se termina la náusea se termina el diario íntimo de Roquentin tal como llegó a nosotros y lo vemos al hombre en el más oscuro de los vacíos al borde al borde es como si estuvieras en una angustia terrible porque la oscuridad alrededor de tú es increíblemente densa y no se ve nada y tuvieras la mano apoyada acá y acá está el interruptor de la luz pero tu mano está apoyada acá y ya estás tan resignado que ni siquiera buscas si hicieras algún movimiento más ya estarías en el interruptor ya prendiste la luz ya se terminó el problema ya tienes una vida nueva pero no se rinde yo aprendí mucho con ese libro pero también me angustió mucho pasó tiempo yo me quedé estudiando en la yeshiva después fui a Uruguay y siguió la vida unos cinco años más tarde estaba en Buenos Aires y yo iba a Buenos Aires por por cuestiones ya viviendo en Uruguay por cuestiones de negocios por cuestiones de trabajo por cuestiones de creación por cuestiones de tratar de inventar ideas o de llevarlas a la práctica Buenos Aires es una ciudad mágica que que siempre me magnetizó si ya una ciudad que sea una señora ciudad y un día me senté en un bar cerca del Teatro Colón y me afloró a la cabeza esta angustia que me había dejado La Náusea el diario íntimo de Antoine Roquentin publicado por Jean Paul Sartre y entonces me compré un cuaderno y empecé a escribir la continuación de La Náusea esto no se podía terminar ahí en el momento en que Antoine Roquentin se va de Boville esto esto tenía que seguir esto tenía que llegar a algún buen puerto sino para qué recorriste todo ese camino de modo que me senté algunas horas cada día durante tres días en ese bar supongo que eso es lo que hice al menos es lo que me he relatado a mí mismo desde hace muchos años y no tengo modo de cambiarlo me senté y escribí escribí una continuación para esa novela ya no con no mucho con este Antoine Roquentin del diario íntimo porque cuando nos separamos de él al final de La Náusea él tiene 30 años vive como si tuviera mucho más tiene una pensión muy generosa no tiene preocupaciones de este mundo y ha desesperado de las preocupaciones de mundos más sutiles y por consiguiente da la impresión de que en el estado de anestesia en que él mismo sabe que vive que él mismo sabe que le impide ir a más es muy poco probable que vaya de verdad a más así que en mi continuación de La Náusea hay un Antoine Roquentin II hijo de Antoine Roquentin del que Antoine Roquentin no sabe nada y este Antoine Roquentin II es a su vez padre de un Antoine Roquentin III y Antoine Roquentin III da en vivir en Sudamérica de vivir en Uruguay de frecuentar cafés de intelectuales que yo frecuentaba en aquel entonces y entonces me era muy fácil imaginarlo mientras lo escribía y era muy fácil que nos identificáramos de algún modo el uno con el otro aún desde herencias tan distintas parte de de esa continuación de la novela en La Náusea que escribí aparece en el prólogo de mi libro Relatos Teologales Sencillos todo el prólogo de Relatos Teologales Sencillos que se titula Historias sobre el terror a lo diverso forma parte de la continuación de La Náusea que escribí para llegar a darle vida a Antoine Roquentin III de un modo que acaso de un modo que acaso se parece a la toma de vida del personaje en las espaldas del creador que también está en Relatos Teologales Sencillos ahora no nos perdamos porque esto es muy importante estamos hablando escribí esto en el año 1991 creo y lo guardé porque fue más terapéutico que otra cosa en aquel momento y me dediqué a muchas cosas en esos años y y no elegí una vida fácil y y la vida fácil tampoco me eligió a mí y me pasé la vida buscando sentido sentido que hiciera algo con con las brasas ardientes que uno lleva adentro siempre pasaron muchos años y de repente se hizo el año 2000 y en el año 2000 un día estoy sentado estoy sentado en mi oficina dirigiendo cosas y haciendo cosas y llegó de repente un señor que entró sin presentarse y yo le vi un rostro vagamente conocido y traía consigo un sobre Manila enorme vino me enfrentó y me dijo tú eres el único que puede cuidar esto dejó el sobre Manila sobre mi mesa se dio media vuelta y se fue tomé el sobre Manila en mis manos saqué de adentro un fajo de como 200 páginas 200 hojas escritas a mano con escritura apretada y arriba de todo decía de la alarma de bomba por el teatro en un teatro repleto de la alarma de bomba en un teatro repleto por Antoine Roquentin III yo no sé si se había escapado de adentro de mi novela subsidiaria de la novela de Sartre que se la habría mostrado a muy poca gente acaso en esas ocasiones en que la mostré habría encontrado oportunidad de escaparse de dentro de ella o acaso era yo que sin saberlo al escribirlo solo había testimoniales algo que había ocurrido por sí el caso es que Antoine Roquentin III vino y me dejó en mis manos su libro me tomó varios días animarme a leer el libro de la alarma de bomba en el teatro repleto de Antoine Roquentin III todo se sentía muy pero muy raro y no me atreví en aquel entonces a hacer nada con él creo que me faltaba me faltaba mucho de qué vestirlo al libro de mi personaje liberado de modo que tomé su libro y lo metí con sobre manila y todo como pude adentro de un disco duro y desde entonces lo fui pasando de disco duro en disco duro y desde el 2000 pasaron 24 años más hasta la semana pasada en que como te contaba hace un rato un día de pronto estoy caminando por acá y me vino a la cabeza el verso quiero invitarte a caminar la playa caso tomados de la mano del libro de Antoine Roquentin III y me dije ¡ay! ese libro capaz que ese libro justo ahora viene a decirnos algo que precisamos saber caramba tanto había olvidado ese libro por tantos años que me tomó un buen rato encontrarlo adentro de mi computadora actual en un formato TXT viejísimo me tomó mucho rato convertir ese archivo en legible de modo razonable y entonces busqué ese verso y lo encontré pero lo encontré en la última parte del libro y caí en la tentación de ir al principio del libro de ir a donde Antoine Roquentin III es extremadamente desvalido por por la heredad que trae consigo y pero está está mejor armado que su abuelo para descubrir que hay hacia más adentro y no pudo dejar el libro y me tomó siete ocho horas leer ahora sí con atraso de un cuarto de siglo a Antoine Roquentin III de quien no sé ya que habrá sido y sentí de repente una satisfacción increíble porque ese manuscrito haya llegado hasta mí y porque haya saltado a mi memoria justo ahora que tengo herramientas para hacer con él de modo que cuando terminé de leerlo quise ponerlo en contexto y para ponerlo en contexto corrí a Kindle busqué la novela La Náusea y caramba 38 años más tarde volví a leerla ayer y todo se unió porque me di cuenta cuánto Antoine Roquentin primero hablaba a Daniel Hinnerman de los años 80 y cuánto Daniel Hinnerman de los 2020 necesita desde el fondo de su alma lo que Antoine Roquentin III se atrevió a escribir hace 24 años seguramente para mí que nunca me atreví a escribir algo así así que estoy haciendo un pequeño paréntesis en la preparación de mi libro de las bendiciones y no son paréntesis en realidad es como escalones y escalones intermedios y un escalón que incluye muchos escaloncitos chiquitos y vamos caminando hacia ahí porque quiero quiero convidarte así como así como Sartre fue responsable y cuando se encontró con el diario íntimo conjetural de Roquentin se dio cuenta que no lo podía guardar para sí que tenía que dármelo así me doy cuenta yo ahora que esta suerte de autobiografía filosófica que escribió Antoine Roquentin III en de la alarma de bomba en un teatro repleto que estoy muy tentado de titularlo en realidad el tiempo es un ovillo pero pero ninguno de ambos títulos todavía dice nada no importa tengo la responsabilidad de prepararlo para ti de modo que en estos días es lo que estoy gozosísimamente abocado a hacer estoy preparando esta autobiografía filosófica de alguien que vino desde los abismos del existencialismo ateo que 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 no que no te deja no te deja de que tomarte no no te deja de que gozar y viene de esos abismos y caramba ahora me doy cuenta todo el camino que hace lo hace hasta que aprende a bendecir y ese es el camino que vamos a recorrer juntos en este libro de camino hacia el libro de las bendiciones así que voy a seguir contándote en video en la medida de lo posible y en artículos en nuestro blog en Substack y en posts pequeños de los que distribuyo en redes voy a seguir actualizándote pero el trabajo de verdad es el que está ocurriendo tras bambalinas recuerda yo no soy un hombre de redes no soy un youtuber no soy nada de eso uso todas esas redes porque te amo porque porque si no comparto lo que se me regala a mi que sentido ha tenido nada pero en realidad es en los libros donde me vas a encontrar donde me vas a encontrar de veras y es en los libros donde vas a trabar realmente relación conmigo con lo que estudio con lo que aprendo con lo que enseño te 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 anticipé días atrás en mi último video creo creé un producto nuevo un Gumroad en nuestra página de venta de ebooks que se llama consagraciones donde estás invitado a unirte a este trabajo que estoy haciendo muchas horas cada día sentado en máxima concentración ya les voy a describir cosas de ese estado para tentarte estoy ahí sentado estudiando trabajando en entender y en hilar las cosas de modo de hacerlas comprensibles de modo feliz siempre para tratar de sacar un nuevo libro para ti para tus hijos para la luz para el mundo que sufre de modo que siempre si tú quieres puedes clickear en el link de consagraciones y hacer alguna donación que me permite estar sentado escribiendo para ti y entonces tu consagración va a entrar con tu tefilá con mi plegaria unida a la tuya en el siguiente libro que ayer me regale dar a luz y así vamos haciendo rodar juntos las ruedas de nuestra carroza en esa imagen que sigo amando tanto y que es tan precisa del templo de pasos el templo que se constituye de los pasos de todos así que vamos camino a de la alarma de bomba en un teatro repleto el libro que escribió Antoine Roquentin III alguna vez a partir supongo de todo lo que le tocó vivir ni hablar del post-trauma recibido del diario íntimo de su abuelo que no hallaba sentido y ahora con todo el camino que hemos recorrido juntos tú y yo podemos volver a leer esa autobiografía filosófica de Antoine Roquentin III comentándola desde todo lo que hacemos nosotros desde todo lo que hemos aprendido juntos desde todo lo que hemos elaborado creo que va a resultar un ejercicio fascinante quiero invitarte a caminar la playa acaso tomados de la mano gracias por acompañarme hasta aquí los links relevantes por supuesto te los dejo aquí abajo y si estamos en Youtube también en el primer comentario gracias gracias mi verja contigo de todo corazón y con ayuda de Hashem pronto estará el libro este a tu disposición junto con el de las Brajot también gracias seguimos juntos vamos adelante mi Brajá contigo en este tiempo tan extraño y que está por parir redenciones para todos Shalom Shalom